La Teniente de Alcalde, Delegada de Igualdad y Bienestar Social, Paula Conesa, ha recordado que con ese convenio se lleva a cabo el Plan Corresponsables, para el que la Junta destinó cerca de 300.000 euros con el objetivo de promover actuaciones en materia de conciliación familiar. Los objetivos principales del plan pasan por favorecer la conciliación de familias con niños y jóvenes de hasta 16 años. Para ello, la Delegación de Igualdad y Bienestar Social acordó con las entidades Fundación Don Bosco e Entrade Social, ambas con una amplia trayectoria en el trabajo con niños y niñas y sus familias, el desarrollo de diferentes proyectos dirigidos a estas. Concretamente este proyecto que ha pasado hoy es de la zona centro, que estamos haciendo en la zona de La Bajadilla, y la verdad es que vienen haciendo muchas actividades, no solo a todas las tardes, en un local que tenemos de fomento, sino también hacen muchas salidas a lo largo del año y están siendo, la verdad, que unas actividades muy atractivas para los niños, que salen también de la normalidad y aprovechan para conocer la ciudad de Algeciras. En concreto, la Fundación Don Bosco, en zona sur y centro, lleva a cabo el proyecto centro abierto, ludotecas públicas, que incluye actividades de carácter lúdico, deportivo, socioeducativo y de refuerzo escolar para niños y niñas de 3 a 16 años. En la zona norte de Algeciras, el proyecto Conciliando con mi Barrio, también dirigido a niños y niñas de entre 3 y 16 años, se lleva a cabo por la Asociación Intrader Social, entre sus objetivos está trabajar con los menores y también con sus padres y madres en actividades de ocio con carácter educativo.